Hay lazos de amor mágicos que unen mil vidas pasadas Yo sé que eres tú, siento, abrazándote, rozar la eternidad Tú te ríes de mí con un gesto infantil y el loco soy yo El loco soy yo, tengo el alma al revés De las vueltas que di hasta que te encontré Simplemente te quiero, dos mil años después Tal vez te salvé de un dragón Quizá fui tu fiel escudero Doy lo que soy y toma lo mejor de mí Y viajemos los dos De la estrella polar y de un rayo del sol A tu corazón El loco soy yo, tengo el alma al revés De las vueltas que di hasta que te encontré Simplemente te quiero, dos mil años después El loco soy yo, tengo el alma al revés Gastadita de amarte, maratón de querer Simplemente te adoro, tantos años después Me llenoé, me llenoé, me llenoé, me llenoé Quizá este dinero que me haría, me llenoé Pero tú te quedas como antes Me llenoé. Gracias por ver el video. El loco soy yo, tengo el alma al revés, gastadita de amarte, maratón de querer. Simplemente te adoro, tantos años después. El loco soy yo, tengo el alma al revés, de las vueltas que di hasta que te encontré. Simplemente te quiero, dos mil años después. El loco soy yo, tengo el alma al revés, gastadita de amarte, maratón de querer. Simplemente te adoro, tantos años después. El loco soy yo.